Buenas tardes, seguimos con el operativo Semana Santa 2019 para Televisión del Este. En este momento nos encontramos en el Hotel El Viajante, donde también estaremos compartiendo y preguntándole a las personas cómo se sienten en este hoy viernes Semana Santa, prácticamente la semana mayor del año, así la señalan, y también viene siendo el viernes día muy conmemorable en esta Semana Santa. Nos encontramos, repetimos, en el Hotel El Viajante, donde estaremos compartiendo con personas que optaron por venir aquí a la piscina en lugar de ir a otro lugar, donde están compartiendo con familiares, amigos, entre otros. Así es que nosotros seguimos y vamos a mover nuestras cámaras para compartir con las personas que están en este lugar disfrutando. Muy bien, muy bien, gracias. Está muy bien. Oh, claro, que disfruten, pero que se vayan al paso y tranquilos, porque la vida continúa. Hoy no es el último día en Sabana Santa, con que compartan todo, pues tranquilos y con tranquilidad. Muchas gracias. Seguimos compartiendo y preguntándole a las personas cómo se sienten hoy en día. ¿Cómo te sientes en el día de hoy, compartiendo? Bien. Bien. ¿Alguna palabra de reflexión? No, no. ¿Tienes una palabra de reflexión? Mira, 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 mira. ¿Tienes una palabra de reflexión? ¿Un consejo o algo? Vamos a dejarlo sin efecto. Seguimos preguntando a la persona, a la joven. Simplemente, ¿cómo se siente? Yo bien. Bueno, ¿por qué optó a venir a la piscina a compartir en este día? Pues tenemos calor. Tiene calor, ¿verdad? ¿Y el joven aquí? No, hombre. ¿Cómo se siente en el día de hoy? Bien, bien. ¿Alguna palabra o un consejo a las personas que también te entrevista? No, está todo bien. ¿Un consejo? No. ¿No tiene consejo? Qué lío, ¿eh? Pues seguimos sin efecto la Semana Santa. Podemos ver por aquí la gente de los colores, lo que tienen de que la vaina. Vamos a hacer una pregunta a los muchachones. Muchachones, buenas tardes. ¿Alguien quiere hablar de una palabra de reflexión? ¿Esto lo podemos ayudar? Feliz de la vida por estar pasando esta Semana Santa aquí en Verón. Hay pocos muertos, que es lo importante. Esa es la mejor noticia, ¿verdad? Para que esté claro, mi loco. Cero accidentes. Ok. A ver, dice que está listo. Uno que hizo más y se desapareció. Seguimos por aquí con la entrevista. Preguntando a las personas cómo se sienten en este día de Semana Santa, 2019. Vamos para acá, vamos a preguntar a los muchachos cómo se sienten. Señor Keime, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se sienten en este día? Viernes Santo, 2019, Semana Santa. Todo bien, todo bien. Gozando, disfrutando con la familia, con los amigos, todo ready, gracias a Dios. Chévere, ¿cómo has podido ver el transcurso de la Semana Santa? ¿Cómo has estado marchando en esta zona turística? Yo lo veo todo estable, lo veo todo bien, la gente se ha tranquilizado. Creo que esta Semana Santa todo va a salir bien, gracias a Dios. Chévere, muchas gracias. ¿Alguna palabra de reflexión? Que no se vuelvan locos en Semana Santa. Agastar todo el dinero, que guarden alguito para los préstamos. Chévere. Aquí tenemos a mi hermano. Cuéntame, ¿cómo se siente? Muy bien, muy bien. Yo tengo un estilo muy original ahí, creyendo ser turista. ¿Alguna palabra de reflexión en esta Semana Santa? Bueno, a todos mis amigos y mi gente, que lo cojan suave ahora en Semana Santa. Chévere, muchas gracias. Seguimos preguntando, los muchachos que están a nivel de picadera aquí. Buenas tardes, ¿cómo se siente hermano? Bien, bien, mi hermano, bien, activo, tú sabes. Disfrutando de la Semana Santa. ¿Cómo le ha estado pasando en estos días, hoy viernes santo, 2019? Oh, muy bien, compartiendo con los compañeros, tú sabes, tranquilo, en un ambiente sano. Tranquilo. Un ofrecer, un pecado y un traguito light. Chévere, muchas gracias. Por allá está el moreno negro, ¿qué es lo que es? Tú supiste, tranquilo, aquí en la piscina con la gente, tripeando en un troba, tú ya te sabes. Así es. Desarrollo y juventud. ¿Qué es lo que es, mi hermano? Tranquilo aquí con los muchachos, compartiendo, nítido. Que no se vuelvan locos y que gasten poco, para que quede después de la Semana Santa algo, para los muchachos. Ya. Seguimos compartiendo y preguntándole a la persona cómo se siente en este día. Este es Semana Santa 2019, Operativo Semana Santa, Televisión del Este. Por aquí tenemos unos amigos que están compartiendo, podemos preguntarle cómo se siente. Yo no quiero que tú me grabes. Se va para allá, se va para allá, se va a lanzar. Yo no sé que la gente lo va a grabar, pero que se va a él. Hermano, ¿cómo te sientes en este día? Yo me siento bien, gracias a Dios. Dios. Sí, que no me siento para que la expresión bien, y en el caso de la persona que está. Nada, que la pasen bien y que se controlen en el alcohol. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Y a mí no va a estar ahorita? No, porque se encontró boche de repente, sin esperado. Estamos, gracias a Dios, bien, disfrutando de lo que es un Viernes Santo en paz, en tranquilidad. Y aquí estamos, en familia. Una palabra, una palabra de reflexión, un consejo para las personas que quieren ya también ser parte de lo que él disfruta de Semana Santa y van a salir con su familia. Primeramente, tenemos que enfocarnos en lo que es el vial, las avenidas, automóviles, todo lo que tenga que ver con el tránsito. Tenemos que tener una paz y reflexionar, y llevar mucho en cuenta lo que son los, o lo que han visto en los años anteriores, los accidentes. Tenemos que mandar nosotros mismos un mensaje para que no se sumen o para que no nos sumemos a los accidentes. Tenemos que pensar que este día es un día para reflexionar, vivir en familia, paz, tranquilidad. Y no enfocarnos en lo que tenemos que llevar el mundo por encima. Raymond, ¿ha visto tú, en cuanto al operativo o las manifestaciones de la Semana Santa, donde en años anteriores han pasado tragedia en esta zona turística, dígase automovilístico o dígase motores y pasola. ¿En este año has visto tú algún cambio diferente a los años anteriores? Bastante, bastante. Creo que hemos tomado mucha conciencia, y es lo que se quiere. Aquí en la comunidad de Verón Bávaro, hemos tomado mucha conciencia. Bueno, incluso estuve hablando con la gente mía aquí que ha visto mucha paz, mucha paz. Y hay mucha gente, tú te puedes fijar aquí, tú le puedes, bueno, va a salir en la edición, en la edición que usted le va a hacer, va a salir enfoque, lo que es en la piscina. No creo, no sé si se pueda mencionar el nombre, la piscina, el viajante. Sí, una paz, una tranquilidad familiar, donde los niños, los adultos, estamos disfrutando de lo que es la paz de Viernes Santo. Aquí, por el momento, no se ha visto nada fuera de lo normal, ni nada que lamentar. ¿Cuál es la final de Raybo? No tomemos alcohol sin manejar, esto siempre va a continuar, que mañana, digamos, la pasamos bien. Siempre y cuando Dios está ahí, y llevemos siempre los mandatos bíblicos, primeramente, y luego pasémoslas bien. Muchas gracias, Raybo. Amén. Caballero, ¿quiere decir algo a nuestras cámaras? No, no, simplemente, ¿cómo se siente? ¿Cómo le está pasando? Excelente, gracias a Dios. Chévere, chévere. ¿Alguna palabra breve de reflexión a las personas que también lo han entrevistado? No, lo que dijo Raybo, que si vayan a manejar, que no tomen, que esto no se acaba hoy, que traten de coger las cosas suaves, que esta Semana Santa es para eso, para convivir con Dios, y para tratar de pasarla tranquilo y eso, y que no simplemente hay que hacer esto para Semana Santa, esto se puede hacer todos los días, uno no puede llevarse el mundo por delante. Sí, gracias, hermano. Ok, que pasen buenas tardes. Adiós. Adiós. Compartiendo aquí en esta Semana Santa, con esta gente de aquí humilde. No soy de aquí, soy de allá de la capital, y me siento muy agradecido por esta persona aquí, en Merón Punta Cana, y nada, dándole gracias a Dios que todo esto pase bien, que todo marche bien, que ya de luna en adelante no haya ningún tipo de comentario, con nada malo de accidente. Espero que toditos aquí se porten bien, sin ningún tipo de problema, y deseándole a Dios que todo pase bien. Amén. Muchas gracias, mi líder. Seguimos en la entrevista Semana Santa 2019 para Televisión del Este. Y así le están pasando las personas en este lugar, Hotel El Viajante, ubicado en la carretera Abro Punta Cana. Y así se marcha, así marcha el ambiente en el día de hoy, Viernes Santo 2019, Operativo Semana Santa 2019 para Televisión del Este.